7.35, más adelante complementamos la información sobre Keiko Fujimori, el ámbito político, pero vamos por un instante de Cirit al centro de Lima y la procesión del Señor de los Milagros. Ya se lleva a cabo también la misa encabezada por el Cardenal. Estamos viendo las imágenes de la Avenida Tacna y numerosos fieles en este segundo recorrido de la imagen del Señor de los Milagros se encuentran acompañando esta liturgia. Imágenes de Nazarenas TV, claramente tenemos también la perspectiva desde diversos puntos recordemos que hay zonas del centro de Lima que están cerradas por la afluencia importante de fieles y además se han alterado algunos turnos del Metropolitano, así como cierre de estaciones. Ya hemos compartido con ustedes la información, más adelante vamos a actualizar aquellas estaciones y aquellas rutas que han variado para que tengan la información completa. Mañana también habrá recorrido, por tanto, a tomar previsiones. Así es, mucha atención, estas son imágenes en vivo, en realidad estamos viendo a las distintas personas que van a tener hoy y mañana para poder seguir a esta imagen. Pero vamos a mostrar un poco las vías que sean, digamos, recortados, el acceso a los vehículos y, por supuesto, rutas alternas. Para eso vamos a hacer uso del Waze. Y lo vamos a mostrar también en pantalla. Ahí tenemos el cruce de las Nazarenas que acabamos de ver también en imágenes. Es Nicolás de Piérola, ahí están los dos cierres de las calles y los vehículos avanzan a 3 kilómetros por hora en esas zonas. Y claramente el cierre al lado de, muy cerca de Nicolás de Piérola, que es como denominamos Colmena, la Universidad Férico Vía Real, hacia la parte superior vemos la Plaza 2 de Mayo. Esto está como si vinieramos desde la Plaza Bolognesi hacia 2 de Mayo. La indicación un poco de cómo están las vías, bastante congestionadas, como es obvio, hoy y mañana, sin ninguna duda. Y tenemos otro punto también donde el tráfico es crítico. Estamos viendo ahí en este momento la zona del Rimac. Vemos que por la vía de evitamiento hay alta congestión vehicular. Estamos hablando de vehículos que avanzan en determinados puntos a 5 kilómetros y en otros a 11 kilómetros por hora. Tome sus precauciones. Esto es muy cerca, como estamos viendo, del campo ferial Las Malvinas, a la altura también del centro de esparcimiento El Potado, conocido en el Rimac. Claramente, como bien ha señalado Sigrid, 5 kilómetros por hora es la velocidad. En otro punto, 11 kilómetros por hora, usted se puede demorar entre 18 y 20 minutos para recorrer solo kilómetro y medio. Tome entonces vías alternas o sus previsiones. Si puede salir más temprano, más tarde que diga, salga más tarde para evitar esta congestión. Así es, es una gran utilidad del Waze en estos momentos, en estas horas, así que ya sabe, a tomar sus precauciones.